Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer masa para empanada argentina. Tengo aquí 380 gramos de harina de trigo, sal, 200 gramos de agua y manteca de cerdo. En realidad se hace como manteca de ternera, pero no tengo. Esto lo dejo así para que veáis, porque no es lo mismo decir dos cucharadas grandes que que lo veáis. Pero tiene que ser así, sin fundir, ¿eh? Así. Eso es. Le pondremos una cucharadita, así, de esta medida de postre, de sal. Es una masa salada, ¿eh? Bien. Pondremos los 200 gramos de agua. Y lo vamos a calentar. Lo podéis hacer a mano. Yo os doy las medidas exactas, pero, que no cuesta mucho, pero claro, podiéndolo hacer así, pues yo me agarro un montón de faena que me dolen las manos. Así. Lo pondremos a 50 y pondremos para que se deshaga la manteca. Bueno, ya terminado, quitamos temperatura y ahora le vamos a buscar la limpieza. Si hay algún cambio, si pongo más agua o menos, yo os lo digo, ¿eh? Para que os salgan bien. Si lo hicierais en una fuente, en un lebrillo, pues lo tenéis que hacer así, ¿eh? Lo calentáis un poquito y lo vais echando en la harina. Y bueno, ahora vamos a comer un poquito. Y le voy a dar a amasar un par de minutos y a ver si le hace falta más harina o no, ¿eh? Ya ha terminado. Y al tocar, pues nada, la veo que está muy pegajosa. 60 gramos más de harina de trigo. Así ya, vamos con las medidas exactas. Y nada, le vamos a poner otros dos minutos a amasar. Bueno, ya tenemos aquí la masa. Entonces, 200 de agua y 440 de harina de trigo. La cucharada de sal y las dos cucharadas de manteca. Bueno, pues esta masa ahora ya, ¿ves? Está estupenda, ¿ves? Está al punto porque ahora como tenemos que ponerle más harina, si le pusiéramos ahora más el amasado, pues luego quedarían duras. ¿Ves? Es una masa muy suave. Bueno, la voy a sacar toda y la vamos a formar. Ya la tenemos. Veis, está majísima esta masa, ¿eh? Ahora echaremos un poquito de harina. Y luego hay dos opciones. Hay amasarla toda y hacerle un dibujito redondo, la sacando. O yo, mi madre, siempre me había enseñado. De hecho, tengo otros vídeos que lo hago, ¿eh? Tengo las empanadas hechas en... A mano. Hice la masa a mano y la hice también con la panificadora. Bueno, ya tenemos la masa. Y ahora, pues nada, yo lo que voy a hacer es como me enseñó mi madre. En vez de hacerlo todo así, pues nada, hago de uno en uno, ¿eh? Hacemos así. Hacemos un poquito de harina. Y le damos con la rodilla. Esta vez no me lo he preparado. A ver. Voy a buscar la rodilla. Bueno, voy a buscar la fecha. Me encontré. Bueno, pues mi madre siempre me había enseñado así. Sí, quizás es mejor hacerlo todo así en una placa, pero bueno, a mí me enseñaron así. Y bueno, ¿veis? Yo aquí ya tengo el sofrito. Lo tengo desde ayer. Y voy a enseñaros, pues yo, cómo formo una empanada. Pero bueno, como ya tengo otro vídeo y os lo enseño. Ahora es para que veáis. Uf, que bien huele. Es que nos encantan en casa, nos encantan. Bueno, pues cogeríamos... Un poquito de relleno. Una oliva. Yo en este caso lo tengo sin hueso y negras. Normalmente se ponen verdes y con... Y con hueso. Y pondremos... Un trocito de huevo. Entonces cogemos la masa así. Esta masa está estupenda. Recortamos. Y hacemos el trenzado. Y ya tenemos una empanada. Luego, para llevarlas al horno, pues le damos unos pinchacitos. Luego ya se cierran. Y nada, al horno. Y quedan... Bueno, esto está... Esto está buenísimo. Voy a seguir haciendo y ahora os enseño toda la bandeja. Bueno, aquí tengo una de las bandejas. No me han salido muchas más. Aquí hay 10, hay 15. Me han salido 15. Ya les he puesto huevo. Y ahora pinchamos con el tenero. ¿Eh? Para que vaya saliendo el vapor de dentro. Tengo 200 grados el horno. Y... Lo bajaré a 180. Ahora cuando lo ponga lo tengo con aire. Y nada. Ahora os enseñaré una para que veáis lo bien que queda la masa. Pues este vídeo es para la masa. El sofrito, ya os digo. Ya tengo otro vídeo. Ya os lo pondré en el enlace. La cajita de información donde os hago el sofrito. Que estas... Que son divinas. Buenísimas. Y nada. Ya luego cuando estén hechas. Os enseño el resultado. Y aquí tenemos ya. Después de 20 minutos a 180 grados las empanadas. Bueno, esto está... Huele mi casa. Huele, vamos. Cómo huele mi casa. Y bueno, pues eso os quería enseñar, ¿eh? La masa para las empanadas argentinas. Voy a probarla. Mmm. Correctas. Mmm. Son buenísimas. A mí me traen muchísimos recuerdos. Muchos. Bueno, pues aquí os dejo esta recicita. Bien rica. Una masa buenísima. Y ya os dejo las medidas perfectas, ¿eh? Justas para que os salgan bien. Y nada. Solo tengo que daros las gracias. Un beso muy grande, eso sí, para Argentina. Porque si... Por haber acogido a mis padres. Mis padres que... Se trajeron de allí a mis cuatro hermanos. Y bueno. No hubiéramos conocido esta delicia. Bueno, pues muchísimas gracias. Un besito muy grande para todos. Y hasta mañana. Un besito muy contento. Gracias.